Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí o siguiéndonos en streaming en esta rueda de prensa de presentación de una querella que presentaremos la semana que viene en contra de los magistrados de la Audiencia Nacional que aprobaron un auto por el que se escarcelaba a la etarra Inés del Río en aplicación. En nuestra opinión en fraude de ley y de forma completamente incorrecta de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me acompañan esta mañana Javier Santamaría de Sesión de Control y Santiago Ardura de la Fundación Unidad Más Diversidad y si os parece voy a darle paso a Javier Santamaría que nos va a dirigir unas palabras breves, luego Santiago y luego yo también haré un pequeño análisis. Gracias. Hola, buenas. Voy a leer el artículo 117 de nuestra Constitución. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley. El ejercicio de potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar el juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les son atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Buenos días. Desde la Fundación Unidad Más Diversidad queríamos apoyar esta iniciativa porque sostenemos que el Gobierno no quiere decir las cosas claras, no quiere dar un mensaje claro con este tema y es que ETA no está derrotada. ETA está en política. Aquellos partidos que actualmente se denominan compañeros políticos de ETA realmente son el brazo político de ETA. Y el brazo político de ETA hoy está más cerca que nunca de conseguir los objetivos que siempre han sido de ETA. Esos objetivos, algunos de ellos ya están cumplidos. Algunos ejemplos son el que ETA está en política, como digo, a través de diferentes marcas como son Sortu, Bildu o Amayur. Y otros objetivos que también están cumplidos, por ejemplo, es la derogación de la doctrina parot. Otros objetivos que no están todavía cumplidos, pero que están en vía de cumplirse son, por ejemplo, la anexión de Navarra, puesto que ETA está infiltrada en la administración o en la educación de Navarra. Otros objetivos también están en vías de cumplirse, como digo. Y como vemos, el Gobierno mantiene reuniones de las que no es claro porque las mantiene en secreto con el presidente del PNV, como es Urcullo. Bueno, pues estas son un poco nuestras declaraciones. Muchas gracias. Bueno, nosotros, estas tres asociaciones, Sesión de Control, Unidad Más Diversidad y Actioir, presentaremos la semana que viene la querella. Y, bueno, pues esperamos que se reconozca que los magistrados de la Audiencia Nacional emitieron una decisión injusta a sabiendas, sabiendo que era injusta. Creemos que se emitió esa sentencia sin tener notificada oficialmente la sentencia del día anterior que había emitido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa sentencia que sirvió de base de la autodescarcelación de la etarra Inés del Río no había sido todavía traducida al castellano, solamente estaba en inglés y en francés. Y, además, no entendemos, o sea, una sala tan numerosa como la de la Audiencia Nacional, pues que todos los magistrados hablaran correctamente inglés y francés. Bueno, sobre la base de estos hechos, hemos encargado a un despacho de abogados una querella que ya la tenemos redactada y, posiblemente, el mismo lunes o el martes la presentaremos. Y, una vez que la presentemos, también la publicaremos en nuestra página web para que pueda acceder cualquier persona. Ese primer auto dio origen muy rápidamente a otros autos. Han ido saliendo a la calle Etarras, que tenían a sus espaldas, como la propia Etarra Inés del Río, varios cientos o incluso miles de años por asesinatos múltiples, por crímenes de todo tipo. Y, bueno, nos parece que una decisión de ese calibre debía, al menos, haber respetado las formalidades mínimas. Por ejemplo, esa notificación oficial o, por ejemplo, esa traducción de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y, bueno, pues lo hacemos simplemente como una acción para tratar de recordar a la sociedad española de que los jueces deben de estar al servicio de la justicia, los jueces deben de estar al servicio de la aplicación de las leyes y no tanto moverse por otro tipo de intereses. Y aquí nos pareció algo muy extraño que no se respetaran esas formalidades mínimas y que finalmente se dictara este auto. Y, a continuación, otra serie de autos que produjeron, además, un escándalo público. La mayoría de los españoles no lo comprendieron y, bueno, esperamos que, por la vía penal, los tribunales, precisamente, pues imitan una sentencia de condena contra los magistrados de la Audiencia Nacional y, de alguna forma, se restablezca el derecho y se restablezca también la justicia para con las víctimas, que son las principales interesadas en que los setarras, los criminales que atentaron muchas veces contra los familiares o contra las propias víctimas del terrorismo que siguen vivas, se vean resarcidas y vean que las leyes y los tribunales están para reconocer también sus derechos y no los supuestos derechos de los setarras. Nada más. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Vamos primero... Bueno, el micrófono, sí. Acercaros aquí, si queréis, y contestamos todos, sí. Buenos días. Yo tengo tres preguntas. A mí me gustaría saber primero si creen que, con la celeridad que actuó la Audiencia Nacional, creen que ha habido algún tipo de presión política al tomar esta decisión. La siguiente, si se han basado en alguna querella anterior a esta, en contra de la Audiencia Nacional, para realizarla. Y tercero, como plataforma cívica, ¿qué apoyo real tienen de los ciudadanos al tomar esta decisión? Gracias. Bueno, sí, tres preguntas. La primera, ¿me la recuerdas muy rápidamente? ¿Se ha habido algún tipo de presión política? No lo sabemos. No sabemos si ha habido una presión política. Lo que sí sabemos es que se ha dictado un auto un día, el día después de que se dicta una sentencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esas sentencias, además, no tienen un valor ejecutivo directo en nuestro país, sino que normalmente se tardan varias semanas o varios meses en aplicarse. En este caso se tardó 24 horas. Y, además, sabemos que se dictó el auto de la Audiencia Nacional sin haber recibido oficialmente esa notificación. O, por lo menos, no tenemos constancia de que se recibiera esa notificación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sin que se tradujera. Los motivos, lo que hay detrás de estas circunstancias, que son las que dan soporte a la querella que vamos a presentar la semana que viene, no los conocemos en detalle, pero, desde luego, sí es cierto que hay un mensaje que se repite en el Gobierno, por parte del Gobierno, que es que ETA ha sido derrotada cuando ETA no ha entregado las armas y que ETA, la realidad es que tampoco está matando. Entonces, ya digo, las circunstancias políticas no las conocemos. Si queréis, os dejo comentar algo sobre las otras preguntas también. Bueno, yo sobre la segunda, si había alguna sentencia anterior. Bueno, o sea, del Tribunal, por ejemplo, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sí que hay una sentencia, que es la del 15 de enero de 2013, que daba por buena la legalización de ANV por dos motivos. Una era porque su directiva pertenecía a Batasuna, en torno a Batasuna ETA, y la segunda porque no habían abandonado su discurso. Entonces, si aplicamos nosotros la sentencia de la doctrina parod, ustedes verán que Sortu, Bildu y Amayur es lo mismo, ¿no? Teníamos que aplicar esa sentencia del 15 de enero de 2013 de Estrasburgo. Por lo tanto, oye, si aplicamos Estrasburgo, apliquémoslo con todas las consecuencias. Sí, decir que la rapidez en la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también tiene un objetivo de que no influir en las futuras elecciones europeas. Ante la proximidad de las elecciones europeas, de ahí la rapidez en la escarcelación de esos más de 60 terroristas. Entonces, bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Quizás a este gobierno como que no le ha importado tanto el que esos terroristas permanecieran el mayor tiempo posible en la cárcel o la reparación de sus víctimas, sino más un objetivo de que no influir en el, que no tuviera una influencia en el voto en las futuras elecciones. Sí, Cristina. Sí, buenos días. Soy Cristina Castro. Quería preguntarles, simplemente, si contempla la posibilidad de ampliar esta iniciativa a otros casos vergonzantes de descarcelaciones de taras a raíz de esta derogación de la doctrina Parot, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, es muy discutido desde el punto de vista incluso de propios magistrados del Tribunal de Estrasburgo, españoles, indicando que no es una sentencia de obligado cumplimiento. Sí, en efecto, bueno, hay muchos casos y nosotros creemos que la inmensa mayoría de los casos se han aplicado sin respetar lo que establece la ley procesal, pero lo que hemos querido también es centrar, digamos, nuestra acción jurídica en el primer tribunal que emitió la primera autodescarcelación y por eso nos dirigimos a la Audiencia Nacional y, además, queremos concentrar nuestra acción en ese supuesto primero. Si ganamos esta acción, por supuesto, posiblemente iniciaremos otras acciones contra otros autos o contra otros tribunales que han dictado otros autos que también son injustos y que no respetan lo dispuesto a la ley procesal, pero, desde luego, queremos ir poco a poco. Vamos a empezar con esta primera querella y luego ya veremos. Vale, muchísimas gracias por vuestras preguntas, muchísimas gracias por vuestra atención y también a los que nos habéis seguido a través del streaming. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.